El Karate estuvo de parabienes en el Club Regatas Corrientes y su máximo exponente fue consagrado Regatas de Oro. Con él conversamos. ¡Regatas de Oro 2016, Hispana! ¡Joaquín Pasejo! Joaquín, felicidades. Muchísimas gracias por estar acá. Logrando la distinción máxima de un deportista del Club Regatas Corrientes. Sí, la verdad que es un honor y un orgullo poder recibir este premio esta noche. ¿Qué significa esto para vos? ¿Cómo te sentís? Esto para mí significa todo un año lleno de esfuerzo y entrenamiento en el que tuvimos que sacrificar muchas cosas, pero se logró todo. Seguramente te vienen a la memoria el torneo de Sudáfrica, los torneos acá dentro de la Argentina y otros del exterior. Sí, la verdad que ahora en este momento estoy recordando todos los torneos por lo que pasé este año y, bueno, la verdad, mucha felicidad. Seguramente lo compartís con tu familia. Sí, sí, con mi familia y con mis senseis. Bueno, objetivo largamente esperado y hoy se dio esta noche, Agustín. Sí, la verdad que sí. Se logró el objetivo tan añorado, ¿no? Así que estamos muy contentos por eso. ¿Se trabajó mucho además para esto? Sí, sí, se trabajó demasiado. Era, si bien, un objetivo que lo pusimos como un plus más, parecía un sueño imposible, ¿no? Por algunos momentos, pero no nos rendimos. Seguimos duro trabajando para esto y, bueno, hoy tenemos sus frutos y gracias a Dios tenemos un regatas de oro por primera vez en el karate dentro del club de regatas. Te pido una reflexión final, Nicolás. Y, la verdad, un año soñado. Todos los objetivos que nos propusimos los logramos concretar, que eso es lo más importante, no solamente a nivel individual, sino a nivel como grupo. El karate del club de regatas este año realmente tuvo más que un sueño, digamos. Todo lo que logramos fue gracias también al club, que nos estuvo apoyando siempre, a nuestros padres, a los padres, a los chicos, a los alumnos que vienen, nos apoyan y confían en nosotros. ¿Llega el momento del descanso ahora? Ahora sí, por un momento. Luego en enero ya arrancamos porque en mayo ya tenemos sudamericanos en Perú, así que ya arrancamos pronto de vuelta.